Así es, hemos extendido el beneficio hasta los mil días de los niños que nacieron durante este periodo de modificación de la ordenanza y a futuro. ¿Qué significa esto? Que las mujeres que venían recibiendo este beneficio, que son ocho boletos solidarios para realizar los controles médicos, también puedan extender este beneficio a sus hijos e hijas. De esta manera, hay que tener en cuenta que este es un beneficio, que es para aquellas personas que no cuentan con obra social y que es uno de los ejes fundamentales que viene trabajando nuestra Intendenta Betina Romero en acompañar sobre todo a las mujeres y que tiene que ver con la salud integral, el cuidado integral, no tan solo de ellas, sino también de sus hijos. Sí, justamente la recarga del boleto solidario se realiza mes a mes, durante las dos primeras semanas, en los dispositivos territoriales que vendían a ser los centros integradores comunitarios que paso a nombrar. Solidaridad, Santa Cecilia, Unión, Limache y Asunción. De esta manera, no tan solo se realiza la carga del boleto solidario, sino también que va acompañado con la Consejería Nutricional que se viene sosteniendo desde hace dos años atrás, de manera que no tan solo se lleva el control de la mamá gestante, de la persona gestante, sino también de los niños desnacidos y de esta manera acompañamos y fortalecemos al sistema de salud.